El gobierno de Michoacán no firmará el pliego de demandas que reclaman los estudiantes de las ocho normales del estado para que les garanticen al menos 1.200 plazas automáticas para los egresados, reiteró el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. Jesús Sierra Arias dijo que si se llegase a firmar algún compromiso en ese sentido, carecería de validez legal, ya que la ley prohíbe otorgar plazas de manera automática. El 26% de los planteles educativos se han sumado al paro de labores convocado por la CENTE en Michoacán. Este jueves llegó a su tercer día, lo que originó más de 265.000 alumnos de Educación Básica se quedarán sin clase. En Michoacán, la matrícula de Educación Básica asciende a un poco más de 1.100.000 alumnos. El día de hoy ya tuvimos un 26% de escuelas en paro, que representan a 3.013 escuelas, de un total de 11.655. Como consecuencia, tuvimos que 265.092 alumnos se quedaron sin clases el día de hoy. Asimismo, fue un 25% del ausentismo de los maestros, que fueron de 14.817 maestros. Con 289 escuelas, el 77% del total de sus planteles educativos sumados al paro, el municipio de Los Reyes ocupa el primer lugar en responder al llamado de la CENTE, mientras que con solo 145 escuelas, el 15% del total, Uruapan es el municipio de menor adhesión, presentó a la suspensión de clases. Más de 800 normalistas de Michoacán volvieron a manifestarse en Morelia para exigir más de 1.000 plazas para los egresados y contra la reforma educativa. Los estudiantes bloquearon un tramo de la avenida Madero desde Virrey de Mendoza hasta Rayón. Aseguraron que las autoridades no se han comunicado con ellos. Estuvimos a la espera de efectivamente que se concretizara la misma mesa de negociación, pero lamentablemente no fue así. Entonces ahora sí creemos que por parte de las mismas autoridades, pues efectivamente ante los medios ellos mencionan que hay disposición, pero por detrás pues jamás se nos ha otorgado la misma. Los normalistas piden una audiencia con el gobernador interino Jesús Reina, pues aseguran que solo él puede resolver el problema. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. La Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad en el estado y en Morelia, ante las manifestaciones y bloqueos que han emprendido normalistas en la entidad. Afirmaron que la ocupación de habitaciones ha ido a la baja y la cancelación de reservaciones a la alza por los bloqueos a la capital michoacana. Estamos muy preocupados, la industria hotelera, por los últimos acontecimientos que se han venido realizando, específicamente en nuestra ciudad, y que nos están afectando de sobremanera. La Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán cuenta con 65 hoteles agremiados en Morelia, con más de 3.000 habitaciones, sin embargo, la mayoría se encuentran desocupadas por la mala fama de la ciudad que han creado los bloqueos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. La Universidad Vasco de Quiroga está ranqueada entre las 100 mejores universidades del país, de acuerdo al reporte que realiza cada año Riders Digest. Esto nos compromete como institución educativa de nivel superior y se convierte además en una excelente oportunidad para que puedas continuar tu formación profesional. Con más de 20 programas académicos, Lubac te ofrece alternativas en el sistema presencial, en el sistema abierto y en el sistema en línea. Acércate y conócenos. www.ubac.edu.mx Estudiantes normalistas de Tiripetío salieron este jueves a bloquear cuatro casetas de la autopista siglo XXI para dejar pasar a los vehículos sin pagar peaje y para colectar cuotas entre 20 y 30 pesos por cada vehículo que pasa. Los normalistas se apoderaron de las casetas de cobro de Siragüen, Taretan, San Miguel Surumucapio, Santa Casilda, donde se apostaron con mantas y cartulinas con las que tapaban el paso hasta que cada automovilista les dieran la cooperación, les dejaban el acceso. Estas movilizaciones se dan luego de que dos días de marchas y cierre de carreteras que hicieron estos estudiantes normalistas el martes y miércoles en Morelia, de las que se retiraron sin llegar a ningún acuerdo. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Hasta el momento se han presentado 16 denuncias penales en contra de normalistas de Michoacán por despojo y retención de autobuses de pasajeros y camiones distribuidores de carga que mantenían en la escuela de Tiripetío. Así lo dio a conocer el secretario de Gobernación, Fernando Cano. Tengo entendido que hasta este momento tenemos 16 denuncias. Los jóvenes tienen estacionados ahí al interior y frente a su escuela ocho autobuses y aproximadamente seis transportes de distintos giros. El subsecretario de Gobernación dijo que el día de ayer no hubo actos de represión en contra de los normalistas al momento de liberar los accesos a la ciudad y exhibió prácticas sistemáticas de los estudiantes para autovictimizarse. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. A un día de que inició la Expo Feria Michoacán 2013, el recinto ferial se encuentra listo para recibir a más de 800 mil visitantes y generar una derrama económica superior a los 100 millones de pesos. Todo el operativo de mantenimiento y todos los primeros trabajos que se hacen, la gente cómo está llegando, lo limpio que se encuentra y que lo vamos a mantener así, y listos para recibir a más de 800 mil gentes. Del 26 de abril al 19 de mayo, el magno evento michoacano contará con más de 3 mil expositores, entre artesanos, ganaderos y productores, así como una variedad de más de 40 juegos mecánicos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Vasco de Quiroga lleva a cabo la segunda edición de las Jornadas Académicas. Del 25 al 26 de abril se realizarán ponencias y talleres enfocados en el diseño editorial y la tipografía para la comunidad universitaria interesada en estos temas. Estamos en la era de la imagen, ¿no? Entonces, hoy por hoy la comunicación gráfica es un medio excelente de proyectar ideas, de proyectar empresas, de proyectar instituciones. Las jornadas académicas ofrecen actualizaciones y herramientas que son de gran utilidad para los estudiantes de diseño gráfico. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Los paros y tomas en la Universidad Michoacana ponen en riesgo el décimo lugar que ocupa como una de las más destacadas casas de estudios en México, señaló el rector Salvador Jara Guerrero. Se tiene que tener por lo menos el 70% de las clases. Lo que ha habido es mucha solidaridad de las escuelas y en la mayoría de los casos cuando hay paros o así, se trabajan fines de semana o clases extras, etc., para poder cubrir este 70%, pero con frecuencia tenemos dificultad para cumplirlo. El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero dijo que otra debilidad que tiene la Universidad Michoacana es la falta de equipamiento por la crisis económica que enfrenta a la máxima casa de estudios. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El emplazamiento a huelga que hizo el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana para el próximo 7 de mayo se debe únicamente a la falta de información y no al incumplimiento de sus demandas, aseguró el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero. Nos sorprendió la verdad que sí hicieron el emplazamiento porque nosotros desde la semana pasada teníamos cumplido aproximadamente el 90-95% de lo que habíamos comprometido en la revisión contractual. El rector Nicolaita negó que existan las 260 violaciones al contrato colectivo de trabajo que señaló el líder del SPUM, Lauro Rogelio Chávez. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.